Hola soñadores, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a inaugurar una sección nueva que hace muchísimo, muchísimo que la tenía en mente que es esta, el rinconcito de sur Pues, ¿en qué va a consistir esta sección? Pues va a ser esto simplemente, va a ser algo sencillo, tranquilo en el que yo me pueda comunicar más con vosotros y contaros cositas Esta sección la tenía pensada hace muchísimo Lo que pasa es que me hubiera gustado haberla inaugurado de otra forma pero hoy me he visto en la necesidad ya que he podido sacar tiempo y grabar para vosotros porque bueno, quiero comentaros mi situación actual aparte, un momentito, una pausa Tengo aquí tres cartitas que os voy a leer de vosotros Pido disculpas a estas personas porque hace mucho que me miraron las cartas pero no he podido leerlas antes y como digo, no me gusta leerlas yo en mi casa en la privacidad y después leeroslas vosotros A mí me gusta leerla en cámara por primera vez y por ello no las he abierto Bueno, luego vamos a ese tema El caso es que me gustaría contaros mi situación actual Como muchos sabréis porque me seguís por las redes Si no me seguís en las redes pues evidentemente no os podéis enterar de gran cosa Pues me he mudado otra vez Esta vez por fin vuelvo a estar en Andalucía porque la última vez pues me habían sacado de la tierra y bueno, he vuelto Aunque aún no estoy en mi casa Pero me han acercado bastante ¿Qué pasa? Que donde estoy en estos instantes Sigo sin internet Y prácticamente Las cosas no las he desempaquetado Porque tengo pensamiento De volver a mudarme No de sitio, quiero decir, de ciudad Sino de casa Porque donde estoy Es que no me quedo más remedio que meterme ahí Porque no había nada en aquel entonces Así que yo ya le había echado el ojo A otra vivienda ¿Qué pasa? Que no queda libre Hasta creo que primeros de abril Y bueno, ya he hablado con el dueño y todo eso Y tengo que ir a ver la mosqueda Para que me la va a enseñar Ya pues sí, a mí me gusta Espero que sí Porque ya no es El gustarme la casa Sino la zona Porque yo ahora cuando busco vivienda Tengo muy en cuenta lo que es el canal Y desafortunadamente pues Encontrar un sitio tranquilo En el que se pueda grabar sin ruido O que yo pueda grabar por lo menos Por la tarde A mucho tirar Es casi imposible Siempre he tenido que grabar de madrugada Y la verdad Desgasta muchísimo Yo hago los vídeos siempre con muchísimo cariño Y con muchísimas ganas Pero reconozco Que grabar de madrugada Muchas, muchas ganas Prácticamente no es que tengas Y no No es que no tengas ganas Es que estás con las pilas descargadas ¿No? Pero bueno Yo siempre intento Que no se note Y mostrarme bien a cámara Y bueno Pues prácticamente Esa es mi situación Cuando ahora ya Me vuelva a mudar de vivienda Entonces ya si pondré internet Porque me parecía una estupidez Contratar internet para un mes Que es lo que llevo prácticamente viviendo en esta Y darle de vaga Lo cual tendría que pagar Una penalización Y la verdad No me da la gana Así que He ido tirando como puedo De hecho Ahora mismo estoy grabando En otro domicilio Al que me tengo que desplazar Bastante lejos Y es la única manera Para poder Traeros algunos vídeos De vez en cuando Ya sabéis Que yo en cuatro años No os he fallado Que he subido Un vídeo cada semana Y bueno Y aún así Con la mudanza Y con todo este lío A mi manera de ver Sigo sin fallaros Porque bueno Aquí estoy Aunque A lo mejor Hay alguna semana De por medio Que no Que no haya subido Pero pocas No me gusta No sé Eso estará ausente Dos o tres meses A ver Si es por algo Que realmente A ver Si es por algo Que por lo que realmente No me quede más remedio Pues es lo que hay Pero yo siempre Y lo sabéis Y lo vuelvo a decir Quienes me seguís En las redes sociales O en la fanpage Que es donde Suelo estar súper activa Con vosotros Donde Os estoy siempre Preguntando cositas Donde Siempre os digo Cuando voy a subir vídeo Cuando no voy a subir A la hora que va a estar Si me mudo O no me mudo Por eso digo Y de verdad Que lo digo Con el corazón Que me sigáis ahí Si queréis saber De mí Y del estado del canal O por twitter No lo sé De igual De todas formas Todo lo que hay público En la fanpage Se va a twitter También directamente Pero es que Si no Pues eso es imposible Y nada Pues que esta es mi situación Que Intento grabar Cuando puedo venir aquí Porque no siempre puedo Y aprovecho Pues En esta vez He grabado un par de vídeos Uno pues que ya lo habréis visto Anteriormente Y otro que es este Y me apetecía Hoy me apetecía Hablar con vosotros Hace mucho que no lo hago Y bueno Pues prácticamente Esta sección El rincón de sur O el rinconcito de sur Ya no sé ni lo que he dicho antes Es Es así Me gustaría que fuera así Más De tú a tú Y poder yo conversar con vosotros Y alguna vez que otra Voy a contaros cositas Ya cuando esté instalada Pues Será de otra manera Yo que sé Podré hablar con vosotros No sé si tomándome Coca-Cola Que también es interesante El sonido del Coca-Cola Con el hielo Y todo eso Y bueno Y con cositas Porque tampoco tengo todo mi equipo Este que yo uso para grabar a mano Tengo ya digo muchísimas cosas empaquetadas Y ya está Y sin más pues Pues eso es lo que quería contaros prácticamente Y como también me pedís mucho Que hable con vosotros Pues ya está Pues aquí estoy hablando con vosotros Otra cosita es el tema Seguimos con el tema De las desuscripciones Que Sigue habiendo gente Diciéndome que Youtube Les ha desuscrito del canal Y que no se habían dado cuenta Al parecer Youtube Ha cogido muchísimas cuentas De las que estaban inactivas Y Y ha hecho borrón Porque sí Y esa puede ser Una de las causas Ojo No digo Que sea la La causa Pero sí Puede ser una de las causas Y si no Pues sinceramente No sé qué pasa con Youtube La verdad Y por eso Vino alguien a A decirme hace poco Que Que había visto Que estaba desuscrito Que no se había dado cuenta Y que creía que yo Hasta había cerrado el canal Perdón Es que A ver Vuelvo a decir Si me sigues Por las redes sociales Estás al tanto Y sabes perfectamente Que estoy súper activa Que para nada He cerrado el canal Y bueno Yo creo que con ir a buscarlo A Youtube Te darás cuenta Que el canal está ahí Que está activo Y nada Simplemente eso Ahora Ya me contaréis Qué os parece Esta sección Vale O no sé A ver Me podéis proponer También algunas ideas Si queréis De qué es lo que puedo Contar más o menos Cositas así O alguna temática Que No sé Que os interese Vale Ahora voy con el tema De cartas Hace tiempo Pensé En Cerrar El apartado postal No para cerrarlo Definitivamente Sino porque Lo iba a abrir Yo que sé A donde me enviasen A donde me tuviese que mudar Pero como estoy tan cerca Al final No lo he cerrado Por lo cual Puedo venir bastante Más a menudo Que antes Estas cartas Que tengo aquí Que son de Dos personas Es que Una de ellas Me ha escrito dos veces No sé si por qué Pensó Que la que Me había escrito Primera Ya se había perdido Al ver que Tardaba tanto Y es que Verdad que Ha tardado en llegar Son las tres de México Vale Pues eso Que ahora estoy más cerca Que el apartado Lo he renovado Por otro año más Así que Si queréis Escribirme Que Que sigo ahí Vale Que el apartado Sigue siendo el mismo Yo cuando lo cambie Pues Avisaré Tanto por vídeo Como por las redes sociales De momento Este año Lo voy a seguir manteniendo Ya otro año Pues ya veremos Y nada Pues que de verdad Es que me disculpen Estas personas Porque aparte De que me cogió Por todo El proceso De mudanza De traslado Y tal y cual Pues No he podido Y aparte De que bueno Es verdad Que a mí me han tardado Bastante en llegar A mí me han tardado Casi de ahí Dos meses En llegar De algunas De la fecha Que tienen De envío Y nada Pero bueno Que siempre digo Que todas las cartas Que me lleguen No las vais a saber Porque yo Os las voy a leer Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar con esta Que es la primera Que me llegó Vamos a ver Esta es de No mentira Esta no es la primera Que me llegó Pero me he equivocado Lo siento Vale La primera Que me llegó Es esta Que además Por el grosor Del folio Creo que me he escrito Bastante O no sé Se llama Alberto Omar Y me escribe Pues desde México Ya digo Solo desde México Vale Vamos a abrirla Vamos a ver Tendré cuidado De no cortar La carta Que normalmente Siempre corto Un trocito Madre mía Alberto me ha escrito Muchísimo Cuántos folios Me has escrito Adiós Vale Aquí hay Cuatro folios Y me pone Puedes leerlo Públicamente A ver Cómo me pongo Sí Voy a dejar el micrófono Ahí a un lado Y me dice Estimada Sur ¿Alguna vez Has visto una película En la cual se nota Que el director Se dejó el pellejo Y el alma? Quiero decir Te has topado Con alguna cinta Cuya calidad Evidencia Una gran Una gran La pasión Una gran pasión Y entrega Por parte Del cineasta Yo sí me emociono Al pensar Que existen personas Con ese nivel De devoción Hacia su trabajo En un mundo Lleno de gente Que no hace más Que quejarse De la vida Aquellos individuos Me parecen Verdaderamente admirables Tanto Que me dan Muchas ganas De ser como ellos De poner el corazón Y el tiempo En mis propios proyectos Para hacerlos Algo extraordinario ¿A qué voy Con todo esto? Bueno Pues A que esa admiración Que siento Hacia los directores De cine Ahora también La siento Hacia ti Originalmente Había pensado Escribir esta carta A mediados de septiembre Sin embargo Por ciertos compromisos Personales Me he visto obligado A posponerla Hasta mucho después Hace poco Más de un año Que sigo tu canal A cual llegué Gracias a que te vi En una colaboración Que hiciste Para una compañera El primer vídeo 100% tuyo Que miré Fue Tu roleplay De juguetería El cual me gustó Por la forma Tan atenta Y amable Con la que Atendías Al cliente Luego de la juguetería Comencé A explorar Tu canal Aunque debo confesar Que no me suscribí De inmediato Si no está Después De algunas semanas Tu voz Es tan relajante Que incluso leyendo Un texto de horror Eres capaz De producir Esa tranquilidad Tan característica De la ASMR Pero más allá De esta Y de la inteligencia Con la que Elaboras tus vídeos Se ve que disfrutas Mucho trabajar En ellos Y que pones Todo tu empeño A la hora De confeccionarlos Además Puedo apreciar Que constantemente Buscas mejorar Y que no te desanimas Ante las dificultades Por lo cual Pienso que eres Una persona tenaz Debido a tu Autenticidad Tu ingenio Y tu sensibilidad Eres todo un artista Y debido a tu dedicación Tu audiencia Tu audacia Y tu perseverancia Eres un ejemplo a seguir Para todo aquel Que mire Tus Vídeos Y sabes una cosa Al igual que me pasa A mi con los directores De cine También deseo ser Como tú Quiero apropiarme De esas cualidades Que veo en ti Y aplicarlas Y aplicarlas En mis planes Sin importar Cuál grandes O pequeños sean Seguramente Debe de haber Muchos otros Que opinan Como yo Y eso es porque Te lo has ganado Piensa en ello Cuando te sientas Decaída O creas que necesites Tomar vuelo Bueno sur Me despido A que no siga antes Darte las gracias Por la labor Que haces al inspirar Y relajar A las personas Que visitamos Tu canal Te mando Un fuerte abrazo Y te deseo Mucho más éxito Del que ya estás Recibiendo Como Sergio Te mando Un pequeño cuento El cual fue Mi favorito Cuando era pequeño Y ahora te lo entrego Para que también Lo compartas En tu canal Por cierto Mi nombre es Omar Que no veas En mi rostro Joder Me has De verdad Me has emocionado Un montón Ay mira Que no No he querido Nunca llorar En cámara Ni nada Vamos No he llorado No pero Emocionarme En este sentido Pero Jolín Es que Se agradece Un huevo Se agradece Un huevo Cuando de verdad Se valora Tantísimo Trabajo Y esfuerzo Para mi no Es que Es una recompensa Muy grande El que Lo apreciéis Y es que Os doy cuenta De verdad Que Muchísimas Gracias Por esa Pedazo De carta Muchísimas Gracias Y si Tú lo has dicho Muy bien Yo creo Que Yo al menos Lo que tengo Es Muchísima vocación En esto No me importa O sea Yo estoy aquí Y prácticamente No gano nada O sea Gano una miseria Pero es que Me encanta No lo puedo evitar Es que no me importa Yo ha llegado Un momento Que Bueno Es que a mí Eso no me importa Tampoco Tampoco Me hice el canal Con esa intención De hecho Lo he dicho Muchas veces Yo no consumía Youtube Hasta que Di con el ASMR No lo consumía Para nada Era totalmente Ajena a este mundo Y Y pues sí A mí a día de hoy Me sigue Me sigue llenando Haciendo estos vídeos Para vosotros Ya está Me da igual Que hay gente Pues que no O no se lo crea Porque es normal Es evidente Que hay muchísima gente Con intereses En esto No digo solo A ver No digo en el ASMR Que después Si me lo entiende todo Si me lo interpreta Quiero decir A la hora de Hacerte un canal En Youtube Pero bueno Yo estoy aquí Porque me gusta Y lo vuelvo a decir El día que deje de gustarme Es cuando me iré Muchísimas gracias De verdad Que si sois De verdad Sois geniales Voy a pasar A leer tu cuento Me voy a cambiar El micrófono de lado Y me lo voy a poner Ahora sí enfrente La noche de las estrellas Hace mucho tiempo En un pueblo Que no está Ni cerca Ni lejos Sino mucho más allá Vivía un señor Al que no le gustaba La noche Durante el día A la luz del sol El señor disfrutaba Tejiendo sus cestas Cuidando sus animales Y regando su huerto A veces Mientras descansaba Se ponía a cantar Pero cuando el sol Se ocultaba Detrás de la montaña El señor Al que no le gustaba La noche Se entristecía Todo a su alrededor Se iba poniendo gris Oscuro Y negro Otra vez la noche Que fastidio con la noche El señor Guardaba sus animales Recogía las cestas Encendía la lámpara Y se encerraba en su casa A veces Se asomaba por la ventana Pero no había nada Y la noche Para un momento ¿Qué pasa? Preguntó la noche Con voz suave y ronca Noche Tú no me gustas Cuando tú llegas Se va la luz Y se van los colores Solo queda la oscuridad Tienes razón Respondió la noche Así es Dime ¿A dónde te llevas la luz? Bueno La luz se esconde Detrás de mí No puedo hacer nada Lo siento Y la noche Terminó de estirarse Y tapó De negro Todas las cosas El señor Bajó la montaña Y se acostó a dormir Pero no pudo dormir Recordaba su conversación Con la noche Al día siguiente Trabajó muy poco Pensando y pensando En las palabras De la noche Y esa tarde Cuando la luz Volvió a desaparecer Digo Ya sé lo que tengo que hacer Subió una vez más A la montaña La noche Era un inmenso Tordo negro Que lo cubría todo Cuando llegó Hasta la punta Del cerro más alto El señor Se empinó Alzó su mano Y hundió un dedo En el cielo negro Un agujerito Se abrió Y brilló un puntito De luz El señor Al que no le gustaba A la noche Se puso contentísimo Abrió agujeritos Por todas las partes Y en todas las partes Brillaron puntitos De luz Maravillado Apretó la mano Y de un golpe Metió el puño entero Entonces abrió un hueco enorme Por donde se asomó Una luz grande Y redonda Como una naranja La luz La luz que se escapaba Por los agujeros De la noche Vagó por la montaña Y un brillo tenue Y plateado Iluminó los campos Las casas Las iglesias Y la plaza Esa noche Nadie durmió En el pueblo Desde entonces Cuando el sol se va El cielo Se llena de luces Y la gente Puede quedarse Hasta muy entrada Toda la noche Mirando La luna Y las estrellas No me extraña Que te gustase Este cuento Porque me parece Súper bonito De como Bueno Una petáfora Y de como se crean Las estrellas Y la luna Todavía estoy pensando En la carta De verdad es que No ha llegado muchísimo Y es que de verdad No has podido Estar más acertado Sobre todo Hay gente pues Que tiene vocación Aunque a veces Se olvida Bueno Ahora voy a ir Con la carta De Jair De Jesús Que es de México Ya te conté Jair Por privado Lo sabes Que me llegó Pero me llegó una No me esperaban dos O sea Esta me ha llegado Es verdad que esta me ha llegado Relativamente hace poco Y bueno Que sepas que no están Perdidas Que al final Están aquí las dos ¿Vale? Vamos a ver Voy a abrir La que me llegó Primero ¿Vale? Dios A ver Esta carta es de enero Me dice Hola Que bueno Me pone hasta la hora Que me la escribió Las 0 Los 00 57 57 57 Hola Antes que nada No sé escribir cartas Pero aún así Trataré Y también Ya he mandado Una carta Pero creo que Correos Mexicano La perdió Así mismo La sacaré Le sacaré copia A esta carta Y mandarla a todas A ver Son tan tontos De perder Las dudas A ver Los videos He podido superar El insomnio Y dejar el cigarro En serio Que bueno Es la primera vez Mira que me han dicho De todo Pues me has ayudado A dejar las pastillas Bueno Con la ansiedad Pero no con el tabaco Esto es nuevo Porque pone cigarro Sí Y dejar el cigarro Sí Y también te quería agradecer Por soportar Las tonterías Que decimos En tus directos De Twitch En conjunto Con Seisud Nat Y demás Estáis perdonados Son tonterías Muy Son como No sé Es un ambiente Muy agradable Muy simpático Por cierto Lo iba a comentar Más adelante Y bueno Pero ya que Mira Ya que ya hubiera sacado El tema Lo digo Tengo Un canal En Twitch Se llama Sur Yo bueno De todas formas Lo pondré En la cajita De descripción De este vídeo Pero es Sur Con un cero Porque no sé Por qué No me dejaba poner Sur A secas Y tenía que poner algo Y se me ocurrió Poner el número cero Ahora mismo Ahora mismo Mientras estoy jugando Mientras estoy jugando Pues estoy conversando Con vosotros Vosotros Pues conmigo Ponéis musiquita Y la verdad Que está muy Muy guay Me gusta el ambiente De Twitch Sinceramente También te quería Bueno voy a seguir Es que me enrollo También te quería preguntar Que si me puedes regalar Ese reloj Que sonaba En tus vídeos Antiguos Y Que reloj No me acuerdo Me quito De fieles Postata Tirilijilla ¿Qué dices? Postata Tirilijilla Seisú Es vida Seisú Es amor Seisú Nos quiere Por la senda De la paz Y vida eterna Estás Madre mía ¿Cómo estás? Perdona mi letra No soy mucho De escribir Tranquilo Te entiendo Perfectamente Fiel seguidor Jair ASMR Jair Espinosa Y tan fiel Vamos Es que Este chaval Está en todos Está siempre Está siempre En susurros del sur Siempre Me comenta Es súper fiel Y bueno También lo tengo Ahora pues Por Twitch Y la verdad Que Mola Mola Tener gente así Bueno Bueno pues te voy a abrir La otra carta Que no sé A ver Aquí ¿Qué le dirás a correo? La verdad es que Me has hecho rey Bueno pues a ver La siguiente carta Madre mía Viendo como es la primera Aquí a ver Creo que es de las cartas Más Más simpáticas Quiero decir así En plan divertida Que me han mandado Esto también bola Que me escribáis Escribáis divertido Cosas simpáticas A ver Esta es Esta es Posterior La otra era de enero Y esta es del 28 de noviembre Ay no no Perdón Esta es mucho anterior Claro sí La otra es de enero Y esta es del 28 de noviembre Del 2016 Vale pues entonces Las he leído Las he leído desordenada Pues mira La del 2016 Me ha llegado A primeros de marzo Del 2017 Increíble Con razón Ay me tiene el flequillo Un poco loca Con razón Creías que la habías perdido A ver Y me dices Hola sur Perdóname la letra fea XT Espero que la entiendas Te quería dar las gracias Por todo tu tiempo Que compartes O nos regalas Haciendo estos vídeos De ASMR Que me gustan mucho Y me relajan Hasta el punto Del desmayo XT Asimismo Te felicito Por cómo Has crecido Tu canal En cuanto a calidad De vídeo Y audio Así como los vídeos Tan trabajados Que haces Te sigo desde tu primer vídeo Y creo que ya vamos Para cuatro años Después decido De alguna manera Compartir un tiempo En lo que más nos gusta Postata Haz más directos Con seis Para que se enoje Y grite A manos de tu No está Granada Repostata No soy muy buena Escribiendo Re contrapostata Me regalas Ese reloj Que hacía Ticta De fondo En tus vídeos Pero qué Postata Final Saludotes Desde Santa Catalina No México Fiel seguidor Yaira Espinosa O mejor conocida Como Yaira ASMR Resposta Tititidita No sé Escribir Cartas Créeme Es la carta Más divertida Que me han escrito Hasta ahora Las demás Son todas muy bonitas Y son emotivas Pero esta Es muy muy divertida La verdad Al final he leído La que me ha emocionado Primero Y bueno Pues esta Que me ha hecho reírme Por después Muchísimas gracias Por haberme escrito Yaira También Y por estar ahí Siempre Porque siempre Te veo por aquí Por aquí Y por Por tuis también No sé A qué te refieres Con el reloj Sinceramente Pero bueno Que me Me ha encantado Que me encanta Que me escribáis Que Que bueno Pues eso Que el apartado Postal Sigue en pie Que podéis escribirme Cuando queráis Y ya está Y que Ya para un próximo Rinconcito De sur Pues Hablaremos De otra cosa En realidad No es un sitio Donde quiero meter Las lecturas De cartas Porque es para Bueno Pues eso Para hablar con vosotros Y otras cosas Pero bueno Es verdad Que esta gente Pues lleva muchísimo tiempo Esperando que le diera Sus cartas Como ya digo La de noviembre No me ha llegado Hasta marzo De 2017 O sea Que es que La he cogido Hace bien poco Y bueno Yo creo que ya Ya tocaba Ya tocaba Y me da muchísimo apuro Tener ahí cartas Y porque hombre Yo sé la ilusión También de vosotros No De escribirla Y que yo os la lea Y bueno No tengo nada más Que decir Que espero que os guste Esta nueva sección Que tal vez Tal vez Hoy se me haya Alargado demasiado Pero bueno Eso Que ya me diréis Que os parece Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao